Zuntrap va a perrear Zuntrap va a perrear Como dale de Pase Zuntrap Ya pierga la caliente Con un movimiento lento Pierga la caliente Con un movimiento suave Pierga la caliente Con un movimiento lento Lento, lento Pase Zuntrap Tramp 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 Pierga la caliente Con un movimiento lento Pierga la caliente Con un movimiento suave Pierga la caliente Con un movimiento lento Lento, lento Lento, lento Ya pierga la caliente Con un movimiento lento Pierga la caliente Con un movimiento suave Pierga la caliente Con un movimiento lento Lento, lento, lento Lento Que erguela caliente con un movimiento lento Trap a perrear, rosa le gusta el perreo Trap a perrear y hasta igualitar el perreo Su trap a perrear como dale y me pasa Su trap a perrear como dale y me pasa Su trap Quiere la caliente con un movimiento lento Quiere que la caliente con un movimiento suave Quiere que la caliente con un movimiento lento Lento, lento Lento, lento